Buenas noches, estamos con el equipo de Manzanas y estamos acá desde la Riviera Nayarit porque venimos a grabar un spot que el señor gobernador dijera que le hiciera porque le gustó uno de nuestros videos Ok, ¿escucho? Sí, sí, bueno, es listo, estamos con el equipo de Manzanas y le vamos a comentar a Icar Casi no se escucha muy claro, a ver si pudieran repetir un poquito más lento y pausado ¿Ya se escucha mejor? Ya se escucha mejor, ya escuchamos que son el equipo de los Manzanos, nos están hablando desde la Riviera Nayarit y bueno, ¿cuál es su propuesta? Ah, pues haga de cuenta, venimos aquí a grabar un spot para el señor gobernador para promoverlo con lo de Vive México Sí Y pues ahorita queremos hacer la entrevista para cumplir con la etapa del rally virtual Ok, adelante, aquí también está otro equipo también, te escuchamos, pues estás en vía telefónica, así que pues adelante Ok, ahora sí, te vamos a hacer la pregunta a ti Erika, te comunico con mi compañero Adelante Bueno, nosotros nos despedimos Buenas noches Muchas gracias Les agradezco a ustedes muchachos, ya vean el tiempo y bueno, pues vamos a seguir adelante con la entrevista vía telefónica Adelante, los escucho Bueno, con Eduardo Ruiz de los Manzanos Eduardo Sí Hola, ¿qué tal? Erika Velázquez, dime Bueno, pues la primera pregunta que le queremos realizar es, ¿cuándo decidió iniciarse en la comunicación? ¿Cuándo decidí iniciarme? Bueno, fue una invitación que me hicieron de manera formal aquí a RTN Fue hace un año ya y dos meses aproximadamente Este, la comunicación siempre me ha gustado, no se me había dado la oportunidad Pero bueno, pues ya estamos aquí y en sí, de manera formal, hace un año dos meses Hace un año dos meses, bueno, pues es poco tiempo, pero la verdad que parece que lo has disfrutado demasiado, ¿no? En efecto, me ha gustado desde que terminé la preparatoria Pero bueno, por azares del destino, no caí ahí y aquí continuó Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué le diría a los jóvenes que desean estudiar comunicación? Bueno, sí, es algo que realmente anhelan que adelante La verdad, la comunicación es una fuente primordial, es un medio esencial en todos los lugares Debido a que la comunicación nos permite estar constantemente, pues, con el conocimiento Y realmente informados en todos los sentidos La comunicación es la base de toda la sociedad Así que, pues, todos los comunicadores, adelante Hay otro equipo, muchachos, tengo que cortar, me da mucha pena Y pues, este, un saludo y la verdad, éxito en este rally virtual y que gane el mejor Enhorabuena Bueno, muchas gracias, Erika Hasta luego, suerte